Desde pequeño, tal vez oíste en tu casa el tema del dinero, del costo y de lo que se podía o no se podía adquirir. Cuán pocos pueden hacer alarde de que cuando pequeños pidieron que se les comprara algo y que sus padres no contestaron, hoy no se puede porque no hay plata. Ese no hay plata asumió inmediatamente el carácter del monstruo que todo lo niega, que todo lo interrumpe, que todo lo malogra. Ese ogro que se recrea en vernos privados y suspirando hasta que terminamos doblando la cabeza resignados a la fatalidad. Cuán pocos pueden decir que sus padres contestaban, vamos a pensar que papá Dios nos lo quiere dar y que no está sino esperando el momento para darnos la sorpresa. Y este es el pensamiento que deseo se aprendan hoy de memoria y lo repitan mentalmente o a viva voz cada vez que tengan un deseo o una necesidad y que se encuentren comparando lo que tienen en la cartera con el costo de lo que están deseando. Vamos a pensar que Dios nos lo quiere dar y que solo está esperando el momento para darnos la sorpresa, para irle formando la conciencia de prosperidad. La afirmación simple, infantil, que te di para que la aprendieras de memoria, encierra una intención triple. La primera, que te vaya formando la idea de que todo proviene de Dios, o sea de la sustancia divina, y se te vayan quitando esas ideas de los canales fijos. Tus canales fijos son, o bien el salario que recibes, o bien la organización donde trabajas. Y si no tienes necesidad de trabajar, tus canales fijos son, o bien el negocio de tu padre o de tu cónyuge, o las fincas que te producen tu renta, en fin, lo que sea que te provee con la suma de dinero con que haces tus gastos. Y toda la raza está acostumbrada a pensar que si estos llegaran a fallar, ocasionarían la ruina. Pocos se dan cuenta de que los canales de la prosperidad y de la abundancia son infinitos, porque son de Dios, y son Dios. Ignoran lo que ya tú sabes, que toda necesidad viene ya equipada con el material que requiere para llenarla. O sea que, como se dice en Metafísica, la oferta y la demanda son una. En la tierra son dos cosas opuestas. En la verdad son una sola y misma cosa. La segunda intención que lleva a la afirmación que te di es que te vayas acostumbrando a que la voluntad de Dios es magnánima, que Dios ansía que tengas precisamente eso que estás necesitando o deseando, porque el deseo y la necesidad de algo se producen en el momento que se está preparado para gozarlo o aprovecharlo. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Y si hace años que estás anhelando o sintiendo la falta de algo, ese algo tiene los mismos años tocando a tu puerta para que acabes de recibirlo. Y es tu subconsciente el que lo está rechazando y haciéndolo esperar por cumplir la orden que le diste al aceptar tú la idea que te sería imposible realizar tu deseo, o bien porque lo consideraste demasiado costoso, prohibitivo o demasiado difícil. La Biblia explica esto en la forma siguiente y que se los he repetido muchas veces. Toda tierra donde pongas la planta de tu pie, te la he dado por heredad. Los pies son símbolos de la comprensión y tierra es símbolo de manifestación. O sea pues que la traducción de la frase maravillosa es Toda manifestación que tú puedes conseguir, te la he dado ya. La heredad es lo que nadie nos puede arrebatar. Es nuestra por derecho. La tercera intención que lleva a la afirmación que te di, está en la frase y solo está esperando el momento para darnos la sorpresa. Hay infinidad de motivos que obstruyen la salida o que destruyen el momento oportuno, y la manifestación tiene que esperar que haya otro momento oportuno. Uno de los motivos más comunes y corrientes es la inconsistencia o falta de firmeza una vez que se ha pensado, invocado, reclamado y hecho el tratamiento. O bien el estudiante siente dudas, o bien cede a la tentación de salir a conversarlo, o bien expresa con sus palabras conceptos que niegan la verdad que declaran el tratamiento. Todo esto es muy natural. No hay que impacientarse ni con uno mismo ni con la tardanza de la demostración. No somos perfectos, y estamos aprendiendo a hacerlo. El subconsciente no tiene la culpa de estar pesado y achatado en viejas ideas y costumbres. Otro defecto muy común es el de pensar que hay que estar repitiendo el tratamiento para que se haga. Esto equivale a estar continuamente abriendo el horno para darle una vuelta con la cuchara a una torta que se está horneando. Un tratamiento se hace una sola vez, lo más excelentemente que se pueda. Se ve la verdad y se declara. Se dan las gracias y se le deja a Dios la realización. Cuando venga a la mente el pensamiento de aquello que estamos necesitando y que no acaba de realizarse, se hace lo que llamaba Emmet Fox hacerle un tratamiento al tratamiento. O sea que se dice, Yo ya hice el tratamiento y no tengo por qué angustiarme ni preocuparme. Gracias Padre. Puedes dar gracias infinitas tanto como quieras. Eso sí reafirma la demostración y es regocijo. Regocijaros y dad gracias a Dios en todo. Cuando tú das a alguien un regalo como sorpresa o cuando te hacen una sorpresa a ti, es una sorpresa, aun cuando has estado deseando algo y que alguien te lo regale, te sorprende y te hace feliz. La frase del tratamiento te pone a esperar la sorpresa que te va a mandar Dios en el momento en que menos lo esperas y esta expectativa entusiasta es la fe que mueve montañas. Si te gustó el video regálame un like y suscríbete. Es gratis y ayudarás a que este conocimiento llegue a mucha más gente. ¡Gracias!